Pero hay otra cosa que, como estoy cada vez más leyendo el tema de ecología y también la cosa del feminismo, voy a ir descubriendo que eso de que se publica, de que se visibilice, de que no se publica y no se visibiliza. Voy a ir descubriendo que había gente en los ciclos XIX ya preocupada con la cosa de la naturaleza, de lo que hoy se llamamos ecología, incluso en Rusia mismo había un tipo que no es la gente conocida. Entonces también hay un discurso bastante androcéntrico que parece que toda la gente que llegó al mundo público, de la cultura, de la política, se ha desconectado de la otra parte de la vida. Pues también esa idea de separación de esferas. Y la verdad que hasta puede ser que se desconectó por esa exigencia para ser reconocido, para se legitimar. Pero también hay a la otra parte de gente que mantuvo esta preocupación, pero que no emergió como gestón política. Se quedó como gestón personal. Quizás fue emergir como gestón política muchos años después. Incluso yo creo que un impacto de eso en el feminismo hoy día es que también el feminismo, y ahí tiene mucho que ver con el feminismo no solo de América Latina, pero también de Asia y de África, que hay un cierto cuestionamiento de cómo el feminismo de los años 60 tuvo una visión extremadamente racionalista, vamos a decir así, y que por lo tanto, por más que el feminismo estaba diciendo que estaba buscando romper con las dicotomías, las falsas dicotomías entre razón y emoción, entre cultura y naturaleza, entre producción y reproducción, de alguna manera algunas dicotomías se mantuvieron. Y eso incluso trae una consecuencia para una cosa, eso sí tenemos que discutir y que va a conectar también con el tema de la ética. Y que Rosa tenía eso, ustedes ven que la Rosa caracterizada como una persona que tenía una visión de ciudadanía, desde la visión de la ciudadanía francesa, de profunda autonomía, de no depender de nadie, de no deber a nadie, de no deber favores a nadie, incluso no aceptó la plata de Augusto para salir de la prisión. Hoy en el feminismo hay un debate que también es el discurso de una profunda independencia. La gente, las economistas incluso utilizan la palabra autonomía, pero yo no voy a utilizar porque ahí ellos están hablando a partir de cómo se utiliza el tema, el término de autonomía y economía, y nosotros no utilizamos así. Por eso yo digo independencia, que no depender del otro. Y justamente trajo la idea que todos y todas somos interdependentes. Claro que en algunos momentos de la vida, yo hasta puedo creer que puedo vivir solo por mí misma, pero en otros momentos de la vida no, o en otras situaciones no. Pero al mismo tiempo, más una cuestión casi que de visión ética, cómo construimos una visión de mundo donde reconocemos nuestra interdependencia, y por lo tanto vamos organizando las relaciones sociales y las soluciones de la producción de la vida, de la producción y reproducción de la vida como algo articulado, desde esta visión de interdependencia. Y no de una cosa que yo, sí, como individuo. Y yo creo que eso no tiene, a mí, por lo menos tento, que eso no me ponga en conflicto con el debate de autonomía, que por lo menos para mí está un cabo en el feminismo. Y yo, cada uno va creando sus argumentos. Yo incluso digo, yo no puedo ser interdependente, porque yo no soy autónoma. Porque si yo no soy autónoma, voy a acabar siendo sumisa en las relaciones de poder, y por tanto no es de hecho la interdependencia que exige algo de igualdad y de sujeto. mojita. No es de hecho en el que es esto. ¿Hay alguna otra? Bueno, si no hay, digo, podemos... Yo quería agregar dos cositas que me tragué y que... pero que tiene que ver un poco con alguna pregunta. Ya se dijo que Bossa era una gran oradora, clara también, y eso era una forma muy clara, muy clara, muy rosa, de conexión con la gente era la agitadora y más de una vez el partido la castigó mandándola a regiones lejanas y ese era el castigo y ella claro, le encantaba en los lugares donde no llegaba el partido porque era muy incómodo entonces ella se iba a esos lugares y abría espacios en las relaciones con la gente de ahí pero además hay un dato que yo acá te quería compartir porque parte de la lucha contra la guerra ella publica un artículo y es inteligente además pero esto me encantó porque ella que hace además de todas las proclavas contra la guerra hace un artículo en el que denuncia los manustratos de los oficiales del ejército a los soldados en medio de la guerra obvio la presa claro la procesan por injurias al ejército en el medio de una guerra casi traición a la patria imagínese el ejército la combatiente y dice ay sí, pero no está tan mala no bueno ella va al juicio se presentaron 30.000 familiares de soldados para apoyar la posición de ella y el juicio se cayó lo que decía que era como un dato muy interesante también de sus estrategias de cómo enfrentarla y lo otro es decir que a Rosa la mató la socialdemocracia digo, es un crimen de la socialdemocracia o sea, después de hacer la traición que significan los créditos de guerra cometen ese crimen por eso la responsabilidad de esa socialdemocracia alemana en abrir el camino al nazismo en Alemania es muy grande pero además también es una lección para todas nosotras y nosotros sobre que cuando se empieza a caer en una serie de y tiene que ver con la ética también ¿no? de concesiones que primero se pueden entender porque no quieren perder un puesto en el Congreso no sé pero terminan asesinando a los líderes revolucionarios en función de esa defensa de la patria digo, también es un tema que creo que no se puede dejar pasar que lo tenemos que nombrar que es parte de los aprendizajes es parte de la necesidad que tenemos de recuperar en el sentido de la historia la dimensión ética de la lucha revolucionaria y los compromisos que sí tenemos que generar con esa memoria para que no sean un crimen que se den vuelta la hoja y después digamos como esto ya fue ¿no? esto es un crimen creo que marca a la socialdemocracia alemana de manera muy especial solamente es un detalle histórico que tiene que ver precisamente con esto que quien ordena el asesinato de Rosa era en ese punto el canciller social demócrata de la república de Bayer Gustav Nauke vale la pena decirlo que es eso no es que fueron los que estaban organizados como grupos para policiales por fuera de la responsabilidad socialdemocrata no por la derecha de la socialdemocracia la misma que se había enfrentado con Rosa a propósito de sus críticas a la buroestatización del movimiento obrero la misma que se oponía al trabajo popular de Rosa con los mineros del RUR esa misma socialdemocracia es la responsable de su asesinato y creo que esas también son cuestiones muy importantes para pensar para quienes quienes estamos interesados interesadas en cambiar el mundo les agradecemos a las 18 horas por las que se enteraron para llegar hasta acá vamos a seguir actualizando porque vimos que son súper eficaces gracias gracias